Buenas familias, hoy me he levantado con voz de basote En el vídeo de hoy vamos a ver como colocamos unas rejas Las rejas de aquí del taller, ¿vale? Es un trabajo relativamente sencillo Pero bueno, hay que tener unas pautas Que después cuando enlucimos las mosetas o los dimpteles Nos queda aquello embutido o más repartido Así que no me enrollo más Y den tu vídeo Bueno familias, lo primero como siempre Dar las gracias, en este caso a los amigos de Leroy Merlin Por permitirnos realizar este vídeo Pero es que además podéis ver, ¿verdad? Por aquí hay algunas herramientas que nos han cedido Para que les realicemos un análisis real, ¿vale? Que demos nuestra opinión real sobre qué nos parecen sus productos Y en esta ocasión pues tenemos estos productos para probarlos Y así lo haremos Daremos nuestra opinión real Con el paso del tiempo seguiremos usándolo No solo para valorar su primer uso Sino cuánto nos dura, cuánto son de preciso y demás Nos han dejado una maza de un kilo La verdad que la empuñaduda de goma Tiene muy buena pinta En el tema de la maza estoy seguro de que va a ir bien Mascarilla, gafas El nivel se ve súper espectacular Imantado con tres burbujitas Burbujas grandes Para las personas como yo que nos acercamos a los 40 años Este tipo de detalles se valora, ¿no? Burbujitas grandes Y ya digo, bastante liviano Se ve resistente también, ¿eh? Y por último nos han dejado también Una moladora batería Sabéis que tenemos un análisis en el canal De una moladora batería de Wall Y vamos, bueno, vamos a probar esta Vamos a hacer comparativa más adelante Me parece bastante interesante El objetivo de esto es valorar ese tipo de herramientas Relación calidad-precio, ¿vale? Y nunca compararlas con herramientas que pueden costar Económicamente cinco veces más ¿Vale? Vamos a intentar ser súper objetivos Para que la prueba de estos productos Realmente os sea de utilidad Ya os he soltado todo el rollo Así que vamos a ver los materiales Que vamos a necesitar Para colocar nuestras rejas Que son muy, muy, muy básicos Y muy poquitos Vamos ya Fijaos que sencillez de materiales, ¿vale? Esparto Esto lo obtenéis en Leroy Merlin El rollito de 6 kilos O de 7 Vale, 12 euros rollo Os dejaré el enlace en la descripción Y cemento rápido Este sequito también es de Leroy Merlin, ¿vale? Creo que costaba unos 9 euros por ahí Pero bueno, os dejaré el enlace en la descripción Y ya está Con estas dos cositas Ya podemos colocar nuestras rejas Por favor, cemento rápido No es escallola ni yeso En exteriores nunca debemos colocar Escallola o yeso Ya que con el agua y demás Pues tienden a hincharse Y nos pueden dar problemas El cemento rápido queda súper fuerte Y con la mezcla del esparto O bajo, esparto Es ya lo más Vamos al tajo Y vamos a ir presentando las rejas Bueno, familia Pues este es el lugar Que hemos escogido Para explicar la colocación de las rejas Y empezamos, ¿vale? Empezamos del tío Ahora os voy a mostrar las rejas Lo primero, lógicamente Sería abrir las garras Donde van ahí cogidas estas rejas Pero antes hay que tener cositas en cuenta Para saber a la altura A la cual vamos a colocar esas rejas Fijaos Yo tengo aquí El premarco de aluminio Que en su día colocaré aquí ¿Vale? Veremos el vídeo también Sobre cómo colocarlo Bien pañeadito Sobre nuestras propias maestras Y demás Pero bueno Ahora modo de datos Os digo Que este premarco Va a ir tocando la parte alta El cargadero Tal que así ¿Vale? Quitaremos la garita allí en arriba Irá tocando el cargadero ¿Por qué os digo esto? Porque después El elucido Enfocado De lo que queramos Que vayamos a hacer En la fachada Va a quedar De este premarco de aluminio Por lo tanto Todo este grueso Que es un centímetro Con ocho mínimo Nos lo vamos a comer aquí Si a la hora de colocar Las rejas Nosotros colocamos Las rejas Ya tocando aquí El de Intel Después con el propio mortero Queda como embutida Y se ve feísimo Entonces Tenemos que tener en cuenta Que la parte alta De nuestras rejas Como mínimo Tiene que tener Este grueso Despegado al cargadero Yo aún así Me gusta darle Un centímetro y pico más Para que a la hora De lucir esto Poder meter una llana O algo Y poder trabajar bien Y sobre todo Cuando vayamos a hacer El mantenimiento De las rejas Para pintarla Y demás Que esa parte alta Aunque sea con un pincel También podamos pintarla Y no empiece a generar óxido Porque está ahí embutida Y ya poco podemos hacer ¿No? Entonces Primera cosa A tener en cuenta Que en la altura Las rejas Tienen que estar A unos 3 centímetros Despegado del cargadero ¿Vale? Una vez hecho eso Situamos las rejas Marcamos donde van las agarras Y empezamos a abrirla Bueno pues vamos a probarla ¿No? A ver cómo anda De fuerza Y demás Para cortar aquí La probamos con un disco de piedra De la propia marca De Esther También Y por favor Mascarilla Gafita Y si podéis Protector facial También Recordad que el protector facial No te sirve De ponerte gafita ¿Eh? Una cosa es una Y otra cosa es otra Vamos a probarla Bueno familia Después de cortar Ya todo el mundo Sabemos lo que sería ¿Verdad? Pues venga Vamos a partir Bueno Una vez abierta la garrita Vamos a dejar caer la reja Y ahora os voy a explicar Cómo no tener que hacer fuerza Ni estar aguantando Ni para plomarla Ni nada Un pequeño truquito Que muchos ya conoceréis Pero bueno Para el que no lo conozca Vamos allá Cuéntatelo ahí ¿Tú has saludado hoy? Antes no No, has saludado Saluda Hola No, no, no No es lo mismo Bueno fijaos Para no deslumbrar mucho Tengo que ir cambiando Un poquito la cámara Pero no importa Tengo aquí dos perfiles De tres centímetros Que nos vamos a poner A la parte alta Pero antes Ponemos aquí un ladrillito Aquí ponemos otro Y ahora cogemos Un par de reglitas largas Fijaos La ley de la palanca Esto no falla Lo metemos por ahí Dejamos caer las reglitas Y la reja sube solita Ahí Por ahí Y esto por aquí Tal cual Mira que maravilla Ahora mi hermano Va a meter Este por aquí Lo meto yo Vamos a bajar aquí un poquito Bájalo un poquito No, no puedo ¿No puedes? Ahí Ahí está Bien Aguántame este casito Ahí Perfecto Mira Os lo muestro de cerquita Para que lo voy a ir bien La ley de la palanca Ponemos el ladrillito Un poquito más para atrás Que las rejas Le metemos una regla Larguita Fijaos Las reglas no tienen nada En la punta Pero claro Así tan larga Manda tanta fuerza Que levanta las rejas Sin problema Y ahora la parte alta De las rejas Para no deslumbrar Lo muestro así Entre el cargadero Y las rejas Y me he metido El perfil de 3 centímetros Por lo tanto Si ya el cargadero Estaba aplomado Ya nuestra reja Está aplomada Fijaos que sencillo Aún así Me vamos a hacer Las comprobaciones Pertinentes Con el nivelito Y ahora procedemos A coger las garras Ya con el cemento rápido Y el esparto Vamos allá Bueno fijaos Hemos puesto unas reglitas Exteriores Pañeando con la propia pared Para poner las ras Que no se nos quede más Para afuera Y tampoco embutidas Para tener el máximo hueco Disponible dentro Y ahí estamos plomando En línea horizontal Bueno y nos estamos dando cuenta Que la parte alta Está nivelada La pletina del medio Me da como un poquito De desplome Y la de abajo Que para mí Es la más importante Está aplomo Es la más importante Porque es donde vamos a poner Asiento de ventana Y si esa estuviera desplomada Sería un cantazo Un cantazo bordo Entonces Como tengo la de abajo Plomadita La tengo alineada Con la pared Y en este sentido También está aplomada Pues ya está Vamos a ir cogiendo la garrita Importante Está muy repartida El hueco ¿Vale? De tal manera Que de esta cara de barrote A la pared Haya lo mismo Que de esta A la pared Es un dato importantísimo Cuando tengamos Las mosetas repartidas Que la reja se vea Centrada A la propia moseta ¿Vale? Entonces Vamos a mojar bien Todo esto Pero con agua Sin miedo Para limpiar todo esto ahí Y vamos a ir cogiendo esto Con el esparto Y el cemento rápido Venga Vamos a verlo Ahí Sin miedo Agüita sin miedo Bueno familia Vamos a preparar El cementito rápido Que ya está la reja puesta Agüita Y vamos usando El cementito rápido Espolvoreado Ahí Ahí Lo hacer es que hay un primer plano Hermano Para que la gente vea aquí El cubito ¿Veis el agua? Yo voy echando Y hay partes donde todavía hay agua ¿Veis? Voy extendiendo un poquito El rollo de que esas partes de agua Casi que no estén Estén más que la humedad Mira 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 que bonito Mira Cemento rápido eso Más o menos para la rejita Cogemos un poquito de esparto de este Y para la rejita Mira familia Cogemos un poquito de esparto de este Lo mojamos ahí Lo movemos todo Empapamos bien el esparto Y ahora nos vamos a la garrita Y nos aseguramos De que entra por detrás De la garrita Ahí Esto es muy guarro Esto te lo pone todo un percosado Pero después queda de fuerte Una cosa mala Un poquito más de esparto Mojamos Y ahora ya pues por fuera ¿No? Estar que así De verdad que esto después queda como una Como una piedra ¿Eh? No bromeo Vamos Hay gente que refuerza esta garrita Es una ampletina Yo en mi caso La verdad es que no Con lo que hay entallada la garra Que está entrando unos 8 centímetros Me parece más que suficiente Y no creo que una pletinita cruzada aquí Vaya a hacer mucha más fuerza De la que ya hace También depende de la zona donde viva Si donde vive Tiene la opción de hacer de un coche Que te la puedas enganchar Y tirar Pues contra más refuerces Mejor ¿No? Pero en este caso Pues no No es el caso No se puede hacer de un coche aquí Ni nada por el estilo Esta ya estaría de esparto y demás La dejamos endurecer Y el resto Cementos rápidos solamente ¿Vale? Voy poniendo las demás Y ahora volvemos para rematar estas Y si tienen todas iguales No se puede hacer de un coche acceder Después de un cloro Pero yaOff ¿Vale? La laidentified Bueno, familia, una de las ventajas del cemento rápido, una de tantas, es que ya está, en el momento que me he cogido la garrita, puedo proceder a desmontarlo todo. Y todo listo. Lógicamente hay que ir al premarco de aluminio, su parte baja y la caída de la piedra dejaría pues eso, un centímetro, un centímetro medio por aquí abajo, para poder pasar un trapito y demás. ¿Vale? Venga, vamos a despedir el vídeo. Y bueno, familia, hasta aquí el vídeo de la colocación de la reja. Espero que os haya gustado. Veis que es algo simple, sabiendo los cuatro truquitos, no tiene mayor complicación poner esto. Y respecto a la herramienta, el nivel de ciros que me ha encantado, el imán funciona bastante bien, la burbuja se ve grande, amplia y es muy liviano de peso. Metálico, por cierto, no sé si lo he dicho antes, súper liviano de peso. Mascarilla, gafas, perfecto, la masa, poco más que decir, puñadura cómoda, va a trabajar bien. Y la radial, vamos a seguir haciéndole pruebas, ¿vale? Porque la provecita la hemos cogido y la hemos metido en el que yo creo que puede ser peor trabajo para este tipo de herramientas, ¿no? A partir de cortar con un disco de piedra encima, no lo hemos puesto ni uno de diamante, va a ser un poco más exigente. Y la hemos puesto a cortar, agarrar ahí en un ladrillo macizo, ¿no? Entonces, seguiremos haciéndole pruebas. En principio, calidad-precio, va estupenda. Dicho esto, pues nada, despido el vídeo entonces, agradeciendo nuevamente a los amigos Leroy Merlin por apoyarnos y por dejarnos probar sus productos, de verdad que me hace muchísima ilusión y os prometo que vamos a hacer lo más objetivo posible. Y nada más, simplemente recordad lo mejor de este canal. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!